Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a un episodio de este gran programa que se llama Rumble On. Hoy tenemos invitado especial, más que invitado, un miembro de la casa se va a sumar. Ya enseguida lo presentamos. Santer, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, Félix? Muy bien, muy bien. Muy contento, Cache. Felices de recibir a nuestro querido, amado y tan esperado productor estrella, Chato Basile Fabito. ¿Cómo estás? Bienvenido. Pero qué bienvenida, la verdad que estoy sorprendido de verlos ahora en cuerpo y alma, después de haberlos visto tanto tiempo a distancia. Es un sueño hecho realidad, puedo decir. Uf, qué fuerte. ¿Somos más lindos que cuando editás? No, no, normal. O sea, más de lo mismo. Otro domingo de lluvia, Félix. Sí, me gustan los días de lluvia. Igual ahí veo que se empieza a despejar un poco. Ideal para quienes andan en auto, quienes estuvieron un fin de semana largo y están recuperando sus cuerpos. Bueno, pongan un ratito el volumen más alto de lo habitual, que se van a divertir, se van a sumar a una charla que va a tener controversias, de seguro, porque vamos a tocar temas que esta semana giraron mucho en los grupos de WhatsApp, ¿no? Como son los rankings de Spotify, que van causando un poquito de temor en algunos que no quieren mostrar sus teléfonos. Mucho placer culposo. Sorpresa de algunos. A mí me pasó que cuando vi los resultados dije, ah, bueno, no sé, no me imaginaba que iba a estar esto, no lo escuché tanto, ¿viste? Tengo una teoría, tengo una teoría, después la voy a decir. Bueno, antes de eso, antes de eso, vamos a hablar un poco con Chato, que nos cuente su experiencia en el viejo continente, más precisamente en España, más precisamente aún en Madrid. Pero no, sin antes pasarles el teléfono, Santa, le querés hacerlo vos, donde nos pueden mandar unos mensajes, a ver. Por favor, 11-21-87-106-7. De vuelta. 11-21-87-106-7. Espectacular. Y si no llegaron a agendar el teléfono, nos pueden escribir por Instagram, es rambell-studios. También los invitamos a que miren nuestro canal de YouTube, Rambell Studios, el logo negro, además de las sesiones en vivo que siempre les recomendamos. Hace pocas semanas, si no me equivoco, dos, empezamos a sacar un nuevo contenido que es para quienes les interesa el mundo de la producción de música, cómo grabar, cómo mezclar, cómo, ¿no? Moverse un poco en el estudio de grabación. Hay un poco de ese contenido, así que los invitamos a que vayan a verlo, que disfruten. Y si les gusta muchísimo el programa, bueno, el martes lo van a poder ver con nuestros rostros en pantalla. También tenemos un TikTok muy activo, Rambell Studios OK, ahí van a poder divertirse viendo los reels, los recortes de este programa y algunos materiales más. Dicho todo eso... Cuánto chivo. Cuánto chivo, pero es importante que vayan a ver, para así nos conocen, nos ven, la barba, los bigotes, los detalles, los rasguños en el rostro. Fabi, mejor conocido como Chato, contanos un poco, bueno, llegaste hace 3, 4 días. Y llegué el miércoles, pero parece como un día completo casi. O sea, desde que llegué ahí, sí, mucha vorágine, mucha sorpresa, mucho encuentro. El viernes estuve tocando, o sea, pasaron demasiadas cosas que estoy muy contento que concluya acá en este hermoso programa de radio. Ramble On, programa que, bueno, produjiste a la distancia. Yo te quiero presentar ante la audiencia, que vean tu rostro y sepan que vos estuviste atrás de todo esto. Desde la cortina que suena cuando arranca el programa, desde la programación en sí, del contenido, de lo que hablamos en los programas. Más edición de Reels, bueno, un montón de cosas que se pueden hacer a la distancia. Y eso es lo primero que te quiero preguntar. Vos hace rato trabajás en esto de la música, ¿no? Como productor, como músico, sesionista, un montón de cosas. ¿Cómo te sentiste laburando a distancia? Estuvo bueno, o sea, me dio la pauta de que se puede hacer, a su vez es un tanto cansador, sobre todo por el cambio horario. Claro. Porque me pasó que además de toda la producción del programa nuestro, hubieron otras producciones de discos, de PES, de singles, grabaciones a distancia. Que como poder se puede, bueno, como ya sabemos, creo que la pandemia adelantó bastante en todas esas cuestiones, pero no es lo mismo que estar presencial, lógicamente. Y por eso para mí el hecho de estar hoy acá y, bueno, ver lo que fue pasando estos meses y cómo fuimos construyendo los distintos programas, creo que está muy bueno. Y que ahora vamos más para arriba, ahora que estoy acá. Me agrando, me agrando, creo. Estás agrandado, Ignacio. No tenemos techo. No tenemos techo. Tengo una pregunta respecto a esto, que no es para vos justamente, pero esto también se da en función de la pandemia y se armaron a nivel musical y de producción y de producción a la distancia. ¿La pandemia ayudó a eso o independientemente, siempre se elaboró a la distancia, te mando el demo, recibilo? No, yo creo que agilizó procesos. Ahora, yo creo que para cuestiones de producción siempre lo mejor es estar presencial, idealmente, para estar encima ahí, ¿no? De lo que se está haciendo o con la persona con la que estés trabajando y demás. Pero se hace un montón de cuestiones de quizás optimizar en el sentido de que hay muchos encuentros que a veces tenemos que son un poco en vano, ¿no? O sea, hoy en día tenemos la posibilidad de mandar cualquier material de cualquier tamaño, de grabarlo en tu casa y grabarlo en la misma calidad que en un estudio. Digamos, es posible. Yo creo que lo mejor es tener algo de los dos mundos. O sea, poder laburar distancia, pero siempre tener o mantener los encuentros presenciales. Yo creo que la pandemia aceleró esa cuestión en tanto en quizás no obligarte a encontrarte con la persona por ahí y también en cuestión de cómo mejorar los softwares o las plataformas. Creo que en ese sentido agilizó muchísimo. Bien. ¿Y te encontraste con gente que estuviera en la misma que vos? Y yo creo que ahí, o sea, sí me encontré con gente, por ejemplo, he conocido productores que estaban un poco en la misma que yo, no necesariamente que fuesen argentinos, pero sí por ahí que estaban, por ejemplo, produciendo cosas para cortos en cuanto a audio hablando, ¿no? Y haciéndolo a distancia o mismo músico grabando, haciendo sesionistas, ya sea guitarristas, bajistas o lo que fuese, también haciéndolo a distancia. Es decir, todos como un poco, y más en nuestro rubro musical, productor y demás, que uno tiene que llenarse de un montón de cosas muchas veces para hacer que la cosa funcione. Creo que se encontraron grandes vetas en ese espacio de laburar a distancia. En general es positivo. ¿Puedo ser sincero? Sí, súper positivo. ¿Puedo ser sincero y crítico? Sí. Para mí a nivel producción y de musical y trabajar con un artista, si no es presencial, siento que queda como vacío. ¿Puede ser o no? Porque no tenés la posibilidad de compartir, de estar charlando de un mate, de trabajar la canción. Me parece que a la distancia, o te mando un demo y respondeme y fíjate y decime, o por Meet, hay algo de la diaria de compartir y de estar y de charlar y de profundizar. Creo que ahí hay algo que se pierde. Yo no sé si vacío, porque a ver, para mí depende de cada proyecto. O sea, de pronto te encontrás con alguien a distancia y lográs una confianza, aunque sea a distancia, la lográs completar y lo podés hacer. O sea, todo tiene que ver en qué génesis tenga el proyecto. Bien. Porque por ahí alguno, si vos arrancaste quizás el proyecto, apenas lo comenzaste, empezaste presencial y demás, y de pronto por cuestiones de la vida no podés estar presencial, ahí quizás sí. Y estás rompiendo algo que ya funcionaba. Exacto, sentiaste una vara o unas reglas para ese juego que fueron de una manera y de pronto te fuiste y no podés cumplirlo. Ahora, si de primera arrancás a distancia, yo creo que ese recontra puede ser. Bien. Sí, yo creo que, a ver, entiendo dónde va, Santu. Puede que sea algo medio romantizado también, porque pensemos, sin ir más lejos, este programa, digamos. Todas las reuniones de producción fueron por Zoom entre nosotros, o Meet o la que usemos. Y no me parece que haya interferido. Vamos a ver ahora cómo nos va, ¿no? Porque por ahí nos juntamos y nos quedamos cuatro horas y al final, che, no hicimos nada. Porque somos amigos, nos llevamos bien, nos queremos, nos pudimos escuchar música y se va. Acá cada uno tenía que venir con la cosa cocinada. Che, averiguaste lo de tal, trajiste el tema de tanto, lo de Spotify. Bueno, ahora ya van a ver todo lo que preparamos. Pero yo creo que en la cuestión referida a la eficiencia, bueno, cuando vas al Meet tenés que tener la cosa cocinada. Me parece que te obliga a tener algo laburado. El en vivo se puede, el lado B, digamos, puede ser ese, no necesariamente va a serlo. Sí, sucede que lo hace más expeditivo, en el sentido, sin duda. Y creo que, como vos decías, acá tenemos el fiel resultado, acá en nuestro programa, que creo que lo llevamos bastante bien, laburando la distancia. Díganos ustedes, oyentes del otro lado, que ya van 12 programas y los tenemos ahí agarraditos, prendidos al dial. Fabi, tengo más cuestiones para charlar con vos. Argentineada, vamos a full, vamos a comer empanada de carne cortada a cuchillo. Había mucho argentino, ¿no?, dando vueltas por ahí en el rubro, digamos, artístico, para no centrarnos solo en lo musical. Sí, está repleto, repleto de todo tipo de proyectos. De mucha gente que anda de paso, de gente que se fue a instalar allá, de gente que va y viene. Es como que está, a ver, está sobrecargado, digamos, hay un montón de variantes. Pero a su vez hay tierra fértil como para armar cosas. La verdad que es un gran lugar, hay que hacerlo. Y van todo en todos los aspectos, porque nosotros muchos de los artistas que pasaron por Rumble fueron a hacer giras en Europa y vos por ahí los vías tocando en teatritos, en barcitos. Pero no solamente eso, porque tenías, no sé, desde Pablito Lescano, La Renga, Airbag, bandas por ahí bastante más consagradas, tocando en lugares llenándolo de gente. Y hay eso, o está lleno de argentinos que consumen eso, o también hay mucha gente que está... La Renga en Londres, por ejemplo. Claro, que están descubriendo en Europa la música argentina. Y en ambos casos es buenísimo que pase eso. No, va hacia todos los lados. O sea, porque, a ver, lógicamente tenés todas las bandas que nombraste que congregan a todo el público argentino del territorio, ¿no? En un punto, o sea, de hecho, bueno, muchas de esas estuvieron en el Dale Argentina, que fue un festival que se hizo en Madrid, en Barcelona, en Mallorca, me parece. No sé si me estoy olvidando de alguna más. Pero ya el nombre te titulaba que, bueno, es una reunión de argentinos en... Van a vender fernés, empanadas, cortadas, cuchillos. Exactamente. Y hay que, a ver, festival grande, con un montón de gente, o sea, la verdad que la rompió. ¿Qué grande? ¿Tenés el número? No, no tengo el número. Pero a prox, a ojo. Y yo creo que... Tiramos, tirá, dame datos, dame datos. Voy a saltar de 5.000 a 15.000 para tener un número amplio. Bueno, pero es un buen número. No, no, estamos hablando de festival grande. Festival grande. Y de pronto lo que pasa, que recién nombraron a Londres, por ejemplo, es que, a ver, es como que entendamos también que las bandas que van para allá van con la posibilidad de ser flexibles. ¿En qué aspectos flexibles? A ver. Y que de pronto quizás sale un show que tienen que achicar el equipo dentro de la gira y el equipo se achica. Claro. Porque, ¿qué pasa? Quizás hay plazas como, por ejemplo, Londres, que no es lo mismo que un terreno como el que puede ser Madrid o Barcelona. Claro. Que a ver que la convocatoria, lógicamente, va a ser más chica porque es otro idioma, ya de base, no es parte de la Unión Europea, es más difícil el acceso. Bueno, un montón de cosas. Entonces, van todos como muy listos a decir, bueno, achicamos el equipo, viajan menos, y ahí hacemos algo más chico incluso para menos gente. Sí. Como que un poco la idea está en poder tocar varios destinos y un poco la idea está en la construcción. No sé, de pronto hay muchos artistas, por ejemplo, que pueden haber pasado por Rumble o del estilo de los que pasaron por Rumble que quizás ni siquiera van con banda. Van en formato solista y dicen, bueno, hoy voy, este año voy y me hago un show para 60 personas, para 80, para 100. Quizás el año que viene vuelvo y hago lo mismo, pero meto un lugarcito más. Y ya el tercer año, bueno, quizás hago con banda un lugar para 200 o 250 personas, como puede ser el Café Berlín en Madrid, por ejemplo. Es un laburo de hormiga. Laburo de hormiga, sí. Antes, por ahí, le estaba más vinculado a la música argentina con triunfar en Latinoamérica, en Centroamérica, en México, y ahora hay bandas que tienen incluso su propio formato. Hace poco estuvimos hablando con la Delio, con algunos interantes de la Delio, y nos decías que fueron de gira, eso es un montón, la Delio Valdés, y que armaron, como dice Chato, un formato reducido para poder girar por allá. Sí, yo creo que España siempre fue un lugar donde hubo lazos musicales sin ir más lejos, los fitopayes, los calamaros, etcétera. Hasta se han instalado a vivir ahí y tienen una historia ahí. Dicen Madrid en todas sus canciones, o sea... Sin ir más lejos, vas a las bateas de discos. Que todavía algunas quedan. Y en rock nacional, digamos, estando en España, hay vinilos de calamaro. Y que sí, calamaro es más... Es de allá. Tipo Messi, o sea, tuvo más tiempo allá que acá, no sé, vivió allá. Verdad, verdad. Vivió mucho tiempo, bueno, con los Rodríguez... Eran de allá. Y que había toda una mistura, o sea, fueron muy importantes allá. Bueno, pero digamos, el puente es total, digamos. Es un día y vuelta. Total. Y bueno, recién contabas, esto me interesa la parte de los artistas independientes, con aspiraciones grandes, pero con equipos más chicos y con, bueno, tal vez menos posibilidades. No sé si menos posibilidades, pero... Bueno, en definitiva sí. Que van, y de repente, ¿qué? Llegan, y vos laburaste un poco con eso, ¿no? En el armado de fechas. O sea, hay gente, Argentina inclusive, no necesariamente que canta y que baila, sino que está instalada ahí armando el kiosco. ¿O no? Sí, de hecho hay mucha gente laburando de eso. Y por ejemplo, explícale al audience qué hace. Y básicamente es el... ¿Cómo sería el título? Es el título de Booker, ¿no? Que es aquel que se encarga de conseguir lugares para que un artista, sea el que sea, pueda tocar en condiciones acordes y que la cosa funcione, que se corten entradas y demás, ¿no? Sí. Y básicamente es eso. O sea, es estar vinculado con artistas. Yo ya estuve laburando mucho con Nate Lee, que es una amiga, hermana, ya a esta altura, que ella se encarga justamente de hacer esto, y lo estuvimos haciendo juntos, que era de estar vinculado a ese artista por gente cercana o porque el artista caía y no se escribía o sea, por el vínculo que fuese y entender qué necesitaba. Y en base a eso nosotros, con lo que íbamos entendiendo del lugar, buscar espacios con condiciones acordes y básicamente armar un acuerdo que nos funciona a todos y hacer el show y que venga gente. Dejeron la red entre varios, ¿no? Sí. Y armar un circuito. Básicamente eso. Y de pronto, si veíamos la posibilidad de que había dos artistas que veíamos que combinaban bien juntos, bueno, hacíamos una fecha doble y bueno, de ahí empezás a disparar para otros lados. Y todos se prestan. Todos se prestan. También pasa un poco eso. Como todos están, por lo menos en esa escala, ¿no? De los que nombrábamos, de aquellos que vienen en formato acústico, que vienen por primera vez, bueno, están explorando un poco. Entonces, en esa exploración, bueno, hay una apertura más grande quizás a lo que ya tienen recorrido quizás en Buenos Aires, por ejemplo. Te hago una consulta. Los españoles, los madrileños, los que tocan ahí, ¿cuál es la movida de musical? Acá estamos hace un tiempo atravesando la parte más indie de la música y demás. ¿Allá en qué instancia están? Allá se atraviesan muchas cuestiones culturales. O sea, en primer lugar, o sea, lo mainstream está con toda, porque digamos es un poco epicentro a nivel del mundo, lo que es Madrid. Porque primero que hay muchos artistas españoles que están a la par de, bueno, de lo que hoy es mainstream a nivel mundial de lo latino. O sea, y para nosotros lo que puede ser Tini, María Becerra y demás. ¿Qué pasa? Tanto en Madrid como en España en general hay una oferta de shows gigantesca. Claro. O sea, de hecho en España hay más de mil festivales por año. Eso. Entonces imagínate lo que es la cantidad de oferta que hay. ¿Más de mil festivales por año? Más de mil festivales por año, sí. Así, oficiales, grandes, pongámosle más de 5 mil personas, como para un piso. Sí, están entre medianos y grandes, pero ¿qué pasa ahí? No serán todos lulapalusas, pero... Es como una oferta abismal. Entonces hay mucho movimiento y no solo en... Quizás a veces se puede entender que los lugares más chicos, digamos las salas, por ejemplo, salas, digamos, de entre 80 a 200 personas, quedan un poco diezmadas o quizás no le dan tanta pelota. Claro. O no están tan amparados, digamos, porque justamente hay mucha movida de lo que es festivales, de muchas subvenciones, que están vinculados a muchas comunidades, o hay untamientos de allá. Entonces va desde la cuestión mainstream, digamos, en la escena, y después también en cuestiones propias de ellos, que van desde cuestiones del flamenco más modernas, puede ser. Tremendo. Y después ellos tienen mucho pop español. O sea, el pop español está por todos lados. La verdad es de Van Gogh. ¿Voy a decir una novedad? Voy a decir una novedad, pero un artista que descubrí hace relativamente poco, C. Tangana, que mezcla un poco el pop con el flamenco, incluso con el trap, que me parece espectacular. Un gran descubrimiento. Lo fuimos a ver hace poco. ¿Está en tu Spotify 2023? Sí, está en mi Spotify 2023. Lo fui a ver en el Movistar Arena y en uno de los mejores shows que vi lo hizo él. Y bueno, fíjate que Tangana fue Tejiopuentes, o sea, porque agarró y en el disco vos tenés de Calamaro y Drexler. Sí. Hasta tenés a los integrantes de Ketama, que es una de las bandas más importantes del flamenco pop. Después tenés a otros, varios cantantes flamencos. A Kiko y a todos los flamenqueros. Kiko Veneno. Sí, sí, sí. Fue como que agarró y dijo, bueno, vamos a unir generaciones y vamos a llevarlas a un concepto o a un discurso más actual. Claro. Y funcionó muy bien. Bueno, basta de hablar de laburo, viejo, y te quiero preguntar por otra cosa. Me imagino que te habrás dado tus momentos de explorar, de ser un viajero y no un laburante, porque me imagino que ese era un poco tu objetivo. Y habrás escuchado música. Sé que sos flamenquero, que te gusta todo eso, pero no sé, ¿con qué te encontraste? ¿Qué te trajiste en la valija? ¿Sí que te trajiste algo? Porque obviamente desde acá, y gracias a Internet y todas las modernidades, podemos llegar a conocer música de otros países fácilmente y si querés indagar, llegás. Che, la mejor es artista. ¿Vos descubriste? ¿Te trajiste algo? Como punto de partida voy a decir que apenas llegué, estuve en la argentinidad total. Claro. Digamos, volví a escuchar cosas que no escuchaba hace mucho. Claro, los de Ocupas. Te puso a cantar canciones de la cancha comiendo un parás en una plaza. Me pasó que conecté con los cafres, con los Cadillacs, con los pericos, conecté con los ratones paranoicos, cosas que no escuchaba hace mil millones de años. O de Ocupas total. Y qué sé yo, se ve por la distancia o me comí el viaje, qué sé yo. Sí, sí, sí. Pero escuché todo y hay una banda que me la pasaron hace poquito, que no los pude ver en vivo, pero me los pasó un amigo que se llama Jordi, así que le mandamos un saludo. Jordi, el niño, sí. Que bueno, que de hecho ya la estamos escuchando, nos está acompañando de fondo y vamos a escucharla. Esto es Suárez, banda combinación entre venezolanos y españoles. A ver, mirá. Y el tema se llama Siempre Simón y Nunca en Él. Vamos. ¡Suscríbete al canal! Déjame probar Déjame sentir Que puedo olvidar Ese que yo fui Y es que desde hace tiempo No la puedo soltar Se trata de un infierno Pero es mi realidad No la puedo soltar Siempre Simón Y nunca en Él Siempre Simón Y nunca en Él Siempre sin humor 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 y nunca en él Bien, y hoy me contabas lo de los festivales, me quedé enganchado También me contaste en su momento algo de un libro de festivales ¿Pudiste hacer alguna observación al respecto? Sí, hay un libro que se llama Macro Festivales Que lo saqué de nuestra amiga Lucha Mirandas Cariño, Luchi Que ha estado acá Y básicamente es un libro que analiza esta cuestión de los más de mil festivales en España Y cómo el sistema está un tanto saturado ¿Saturado en qué aspecto? En que los festivales empezaron ya hace tiempo, hace un largo tiempo Empezaron a dejar de dar buenas condiciones al público básicamente ¿Qué pasa? Empiezan a querer meter cada vez más gente, cada vez más bandas, cada vez más escenarios Y eso se refleja en hacer más filas para consumir En pagar entradas más caras En hacer más caminatas de un escenario al otro Entonces el periodista este, que no me acuerdo el nombre, pero es un periodista catalán Analiza cómo todo esto implica una merma física en la persona Tanto durante el festival, o sea, estando consumiéndolo Como en el bajón post-festival Entonces básicamente analiza punto por punto Por eso recomiendo mucho el libro Macro Festivales, si les interesa Macro Festivales Punto por punto, tanto de la cuestión de la venta de entradas De la cuestión de las subvenciones Y cómo los ayuntamientos ponen plata para hacer los festivales De cómo se manejan las bandas a nivel booking O sea, así como hablábamos antes de la cuestión del booking y del booker Lleva a una escala grande como es el festival de grandes Y cómo el festival empezó a modificar toda la estructura de la industria Sí, que básicamente están como quizás abusando un poco del espacio Y cómo también de pronto no sucede que un festival agarría Che, este año quizás nos pasamos de gente ¿Por qué no bajamos un poco y le damos mejores condiciones a la gente? Siempre es para más, ni más para arriba Interesante, y bueno, oíme, Santer ¿Puedo, para anticiparnos un poquito, hacerles un pequeño quiz a ustedes dos? ¿Una preguntita? Me sacaste, pero dale, a ver, nos tenemos que ir, Santer, eh Una respuesta, de los 10 artistas más escuchados en España Vos que viviste ahí todo el 23 en un Spotify ¿Embocás alguno? Taylor Swift No Militangana No Seguimos Podrían uno más Badial No Davor Zucker No Uno más Lo que se nos viene Bueno La tanda que viene Hablando de, vos decías, de abusos y saturación Vamos a ir a la tanda Pero antes quiero presentarles el tema que sigue Vamos a hablar de las estadísticas que sacó Spotify la semana pasada Fue que te va llegando tu teléfono Todos los temas que más escuchaste, los artistas que más escuchaste Y también hay una lista polémica que nos trae Santer de las 50 canciones más escuchadas Hay un poco de todo ¿De Argentina? De Argentina, del mundo, acá tenemos los 10 de España Vamos a analizar Que no invocaron Vamos a analizar, vamos a la tanda escuchando al lado oscuro del corazón de Dante Spinetta Tema que gasté este año en Spotify Nos vemos No hacemos más que discutir Tranquila, ve y junto toda mi mierda y me voy Él te amó Ya venció Hoy es la fecha de expiración Como las flores en nuestro balcón Me seguí esperando algo de love, love, love Yo te necesité y no estabas Pedimos mil vueltas Estuve a tu lado hasta perder la razón Mostraste el lado oscuro del corazón Y cuando pase la tormenta La luna se vuelva el sol Un nuevo mundo, su ex odio su amor Gracias por irte, ya me siento mejor Por qué pensamos tanto y no hacemos nada Quedé medio quebrado unido en esa almohada Flashando con caerte de nuevo mamá Y que nos demos cuenta que esto importaba Que el mundo hoy suena triste Como aquella canción El lado oscuro del corazón Yo sé Que estamos bien Y aunque duele No hay mucho que hacer Lo sé Perdón Si viernes Si viernes El viernes Yo te necesité y no estabas Pedimos mil vueltas Estuve a tu lado hasta perder la razón Mostraste el lado oscuro del corazón Y cuando pase la tormenta Y la luna se vuelva el sol Un nuevo mundo, su ex odio su amor Gracias por irte, ya me siento mejor Ah, ah, ah Uh, uh Yeah, 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 yeah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Oh, uh Ay, ya, ya, ya La, 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 la La, 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 la Bueno, bienvenidos al segundo bloque Gracias a los que mandan saludos Che, antes, antes ¿Tenés mensajes ahí, santo de mano o no? Tenemos, hay gente que está contento Con la compañía de los domingos Tommy de Palermo manda saludos Y tenemos, ya empezamos a tener mensajes De cara a la consigna de la segunda tanda A ver, tiremos este como ejemplo Para que quede claro lo que pueden compartirnos A ver Acá nos mandan una foto de su Spotify Diciendo Me hago cargo de los primeros tres temas Eso es todo mío Cristian Castro Se va a ganar un premio Dale Nos pueden mandar al 11-21-87-1067 Las canciones que les comunicó Spotify Que ustedes han escuchado en demasía este año Los artistas Lo que tengan ahí a mano Que quieran compartir Y se animen Y se animan Porque bueno, este fue un valiente Nada, fanático de Cristian Lo reconoce Y bueno, esto es así Ahí está Subile, subile, Juan Por favor Es un temazo Es un temazo Debo reconocer que yo Cada tanto acudo Cada vez menos, por suerte Pero bueno Che, bueno Volviendo a la seriedad del asunto Agenda, novedades Chato, tocaste Llegaste y tocaste ¿El viernes fue? Llegué y toqué A ver Toqué de invitado con Mariano Godoy En Artlab Artlab, ahí en Chacarita Que es un lugar impresionante Te recomiendo que vayan Tiene un nivel de técnica Pero altísimo, altísimo Sí, qué vida ¿Con qué te encontraste? Contame un poquito Primero, un equipo que laburó Como la puta madre Sí ¡Eh, eh, eh, Pip! Estamos en radio, chicos ¿Se puede o no? Dale, dale, sí Y después me encontré Con una parrilla de luces Que ni siquiera es parrilla Porque en realidad Podían hacer lo que querían Con las luces Y con un nivel de visual Es increíble Destacqué lo del equipo Porque tiene que haber Un equipo muy bueno Para poder manejar todo eso Y la verdad que El lugar está acomodado Para hacer lo que quieras Básicamente Moderno, ¿no? Moderno Súper moderno Y la verdad que el show Estuvo buenísimo Arrancó con Con la orquesta Escuela de Bandoñones Que es una orquesta De cinco bandoñones Tocando en la parte De adelante del lugar Y después se pasó A la parte como Del teatro De la sala, digamos Y ahí estaba tocando La orquesta también Después estaba tocando Godoy con Todo su chicherío Con su bandoñón Con la guitarra Con la bandólica Bueno, hay un montón De cosas más Y fue un re lindo show Pero la verdad Estuvo muy bueno Me alegro, Fabi Que hayas vuelto A la tierra madre Tocando El bajo, ¿no? ¿Tocaste esta vez? Toqué el bajo esta vez Muy bien Bueno, a propósito de ello En breve sacaremos Unas random sessions Filmadas En la base cultural Ugarte Con Mariano Godoy Artista de tango moderno Por resumirlo brevemente ¿Cómo resumirías vos? Y entre tango moderno Y canciones también Canción, sí Es cancionero Inditango Inditango Invitamos a que vayan a buscarlo A Mariano Godoy Y bueno, tenemos noticias Les cuento La más obvia Que habrán visto Ahí en sus redes Que la Renga Anunció a Joe En Racing En el estadio de Racing En febrero No sé cuántos shows Habrá habido en la cancha de Racing ¿Se acuerdan de alguno? Yo me acuerdo de los redondos Y no mucho más ¿Intoxicados? ¿No tocó en Racing? No sé ¿La última vez que tocaron? No, no sé Si alguien sabe No, tocaron en Vélez Si alguien sabe Recetales en Racing Hinchas de Racing Se deben saber todo El en la veinticuatro En seguro ¿No? Los pocos hitos que tienen Se los acuerdan Bueno Aparte de eso Tenemos a Chechi de Marcos Que toca este martes En Niceto Club Me dijiste, Santu, ¿no? Sí, sí Después tenemos a Inda Que toca hoy En el Conex A la... Ocho de la noche Se reprogramó el show del viernes Para este domingo Cumplen diez años Eso, perfecto Diez años de la banda Inda en el Conex A las veinte horas Pueden ir, están a tiempo Y otro bandón Nacional Pura nacional La Eruca Sativa Este viernes Ocho de Diciembre En el Movistar Arena Que está a quedar Vamos ¿Me invitas? Sí, si nos invitan Las chicas De Movistar Arena Vamos A mí me gusta Listo Las vi el otro día Un poco subieron De lo que tocaron Como teloneras De Roger Waterfall O de los Rojo Chilpeppers Yo me perdí De los Peppers De los Peppers Buenísimo Porque se armaron ahí No sé Lo vi a él El baterista Con mucho chiche No sé si llevó Ni bata completa Me pensé que era más Un set electrónico reducido Como para no entorpecer Creo que el Roger Water Porque había mucho Mucho quilombo escenográfico Así que Nada Tienen todo eso La Renga Chechi de Marcos Ainda Y esta semana Salieron los rankings De Spotify Controversiales ¿Alguien puede ser? ¿Cómo lo definirás, Antu? Vos sos el que tiene Información dura Para mí Y lo repito Y lo insisto Hay un problema Con el algoritmo De Spotify A ver Uh Te vas a meter En tecnología profunda Big Data Science A ver, vaya En el mío personal ¿Puedo poilear Cuáles fueron mis cosas? ¿Top 5 de artistas? No, de los artistas Pero el mío personal Número 1 Fito Páez Que está bien Porque lo quemé Aristimuño Lizandro Aristimuño Que me encanta No recuerdo haberlo escuchado tanto Calamaro Puede ser Aerosmith Sí Y Gauchito Club Me salió ¿Se acuerdan que yo traje Como banda a conocer Gauchito Club? Que la escuché Y el disco La escuché un poco Una vez Dos veces Para traerlo acá Y hablar de Gauchito Club No mucho más Lo descubrí Hace dos meses ¿Sos un hombre de playlist? Sí ¿Sos un hombre de entregar Tu teléfono? Soy un hombre de YouTube Para empezar Está bien Yo consumo música por YouTube Pero que me salga Gauchito Club Que la escuché Dos veces El disco Para traerlo acá a la radio Me pareció raro Me pasa algo parecido Que vos Porque escucho en YouTube Bastante Y entonces Cuando voy a Spotify Es como que mi ranking Se basa en lo que usé Para salir a correr O en el asado De no sé quién Que lo tiré De sonar 10 horas No hay que prestar el celular No hay que prestar el celular Me aparece Fito Páez también Que lo escucho mucho Con mi mujer O ella lo escucha No sé Fito sacó este año El amor después del amor De la reedición Entonces por ahí Yo no lo escuché nada Pará Y te puedo contar las canciones Que no condice Bueno un poco sí Un poco no Con lo que son las artistas La canción más escuchada Walk This Way Pero Ese sí Lo tenés Check Me Out Friday I'm In Love Check Me Out De Frank Ferdinand Sí Temazo Friday I'm In Love De The Cure Sí Chelsea Dagger De Fratellis Temazo Fratellis Y salir al sol de Fito Raro Pero bueno También tenés Fratellis Yo tengo tema número uno Se ve que lo tengo Para salir a correr los buzos Temazo ¿Te acordás de ponerlo Esos temas? Como decirle Hoy Play No, no ¿Y te acordás Ponele que escuchás Un tema ahora Que ponés Fratellis Chelsea Dagger Chelsea Dagger De Fratellis No Para mí sale Porque están en la única Playlist que tengo Están estos temas Pero si no No entiendo Claro, pero al toque No te refiere A alguno de los otros Cuatro que tenés ahí No Bueno, es un misterio Entonces Por eso Yo creo que Está raro Habría que ver En la menudencia Porque este chico Que nos mandaba Lo de Cristian Castro Su tema más escuchado Son 66 reproducciones Es mucho Es poco No lo sé Yo qué sé yo Por ahí tu tema más escuchado Tiene 11 Y lo tenés todo repartido Y No sé No sé Hoy venía pensando Hoy venía pensando Porque justamente Venía en el auto Pensando mi lista Y la verdad es que Claro Yo cuando me pongo a escuchar Spotify es en el auto Y me escucho un disco Entonces tengo todo Medio repartido Y no estoy muy repetidor Solo repito Cuando salgo a correr Habría que ver cuánto Afecta que le des play A un tema O que le des play A la artista O que le des play A un álbum O que en una playlist Haya muchos temas A un artista Deben jugar muchos Para mí la playlist Debe meter mucha chanchada Porque pasan Y no te das cuenta ¿Viste? Acá nos están mandando A ver Por ejemplo Soledad nos dice Cuáles son El listado de canciones Más escuchadas Sí Flowers De Miley Cyrus Mirá vos Se suma para el Ranking nacional Mundial Sí 100% de Cardelino Coco Loco De Maluma Sonomeu De Zambabuc Sí Bandón Para La Resentida De La Paisanada Más por el Más folclórico Y Amor Loco De Manolo Ruiler Eso es meter En una licuadora Siete diales De radio Y que salga esto Felicitaciones Soledad Por la sinceridad Banana Split Con coñac y menta Pero hay un poco de todo La gente está mandando Y se anima ¿Se anima? ¿Sigo? Si tenés más Me divierte Otra vez entra Gauchito Club Acá nos manda José El cuelgue número uno Él mató un policía motorizado Atención Juan Luis Guerra Número tres Muy bien Charly García Número cuatro Gauchito Club Número cinco Le gusta la música en español Me parece que Él siguió a un orden Bastante Me gusta ese top cinco ¿Ustedes se animan A mostrar lo suyo? ¿Tienen a mano? No sé dónde estar No le di mucha pelota Yo tampoco Eso Es que no se animan Porque tienen miedo Porque va a aparecer Christian Castro Número uno No hubo No tuve Grandilocuencias Y lo miré Dije tampoco No pude sacar mucho De mi coso Miedosos Miedosos Spotiflake No, escuchame Lo que sí te quiero preguntar Es que me hablas de un ranking Con ese Tenemos Hay muchos rankings Quiero que me llamó poderosamente la atención La lista completa del top de canciones argentinas del 2023 de Spotify O sea, resumiendo las canciones más escuchadas Las 50 canciones más escuchadas de Argentina a Spotify ¿Qué se les viene a la cabeza? La del mundial Muchachos ¿Sabes qué? Esa no está Está la otra La de Porque por ahí se dejó de escuchar en febrero La de la Teila M Esa está Para la selección Yo te diría Tini Y Tini sí La conga La conga está creo Y la conga está ¿El de Nahuel? No, no está ese ¿No está el de Nahuel? No está el de Nahuel ¿Qué otro tema tiene la conga? No, me equivoqué con qué personajes Perdón La conga está Ya no vuelvas Versión cuarteto Ya no vuelvas Ya que te aclaran Versión cuarteto Es que me da la pauta Que la toca con Luke Ra La conga Y qué personajes Número uno Un finde De Big One FMK Y qué personajes Ahí va No sé quiénes son Sí Número dos Ya no vuelvas ¿De quién? Ya no vuelvas De estos tres que te acabo de decir En la intimidad De Big One Emilio El callejero fin Bueno, hay un montón Sí Hay dos que creo que suenan guitarras Que una es la de Wos De Arrancamelo A mí me gusta ese tema Arrancamelo es la del Mundial Sí Me parece un temazo Ese, sí Muchísimo La Joaquin Muchísimo Peso Pluma Blice Bueno ¿Quién es Peso Pluma? ¿Quién es Greta? Peso Pluma es Ah, sí Sé que es uno Pero no conozco ningún tema Es el novio de Nicky Nicole Claro Sé más eso Bueno A mí me pasa con todos los que mencionás Que los conozco más Porque se pelearon con The Paul Que por lo que O sea, no conozco los temas ¿Me explico? ¿Sabes? El único tema Que algo estuvimos spoileando El único tema en inglés Que está en el top 50 De ranking de Argentina Es ese, ¿no? El que está sonando ahora Vamos a escucharlo Me parece un temazo ¿Sí? Pongámoslo y pecharle un poquito Está bien, Emma ¡Gracias! 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 A mí Eso voy! Creo que atravesó varios De lo que veníamos hablando Quería estar A mi humilde modo de ver Y bueno, es un tema Y tomamos de referencia A Billboard Que bueno, es revista Medio bastante consagrado Y conocido Sí, tiene un ranking Que digamos es Es como el ranking De referencia quizás A nivel histórico Exacto Y lo que hice un poco Fue ver qué pasaba En el 63 En el 73 En el 83 Y demás, ¿no? Entonces Cositas a destacar Por ejemplo A ver En el 63 Tema número 1 Surfing USA De los Beach Boys Mirá que guay Es un hit que hasta el día de hoy Sigue sonando Que suena en publicidad Que suena en todo tipo de formatos Y otro Que está también en el top 10 Que no me acuerdo el número Está She So Fine De The Shiffons Que ya hemos hablado Con el programa Mirá Que es el cual El querido Josh Harrison Mete manotazo Manoteo Después en el 73 Aparece el Soul En la lista 73 73 ¿Por qué digo aparece el Soul? Aparece Let's Get It On Como un tema número 3 Y aparece Killing Me Sofli De Roberta Flack También Qué temazos Por Dios Qué manera de llover temas Y bueno Si vos ves las listas Hay mucho de eso Y lo que está bueno de verlo A mí me gustó El ejercicio como de revisión Porque vas viendo Cómo van mutando Las distintas temáticas De las canciones Y las tendencias En función del paso del tiempo Por ejemplo En el 83 Y en los 80 Es cuando se nuclea Hit atrás de hit En cada uno de los años En el 83 puntualmente Tenemos por ejemplo De número 1 A Every Breath You Take De Police Tenemos Billie Jean Tenemos Flashdance Muy bueno Después está Hay otro tema también Que está de Thriller O sea Que justo coincidió Con la salida de Thriller Y ahí quizás En mi análisis Lo que yo veía Es que empieza a aparecer Lo que hoy vislumbramos Como la música homogénea ¿No? Claro O sea Acá empiezan a aparecer Las superproducciones del pop Los estándares Exacto Ahí se establece Como ya hemos hablado En otro tiempo de MTV Toda la cuestión Bueno Los estándares son estos Más abajo No se puede estar A nivel de producción Claro Y el que no cumple Con esos estándares No entra en ningún ranking Ni en ninguna cuestión Mainstream Ya en el 93 por ejemplo Pasa algo De como Un tema pegado a un formato Me refiero a pegado a un formato Que puede ser una peli Puede ser un programa de radio Lo que sea Funcionó con todas En este caso fue I Will Always Love You Me iba a decir Tema de El guardaespaldas Que bueno Fue una película Que la rompió con todas Windy Houston ¿No? Que está en la lista Perdón No se está escribiendo Dolores Y aclara que es una señora De 60 años Y dentro de sus 5 temas Más escuchados Está I Will Always Love You Que grande Que romántica Pedro y Pablo Carl Simon Eros Ramazzotti Eros Cosa más bella que tú Cosa más bella que tú Y la aurora Pero esta señora Es una apasionada del amor Aclaró dijo Aclaro tengo 60 años ¿Estoy soltera? Dijo No le pregunto Félix por favor Comportate que estás casado Bueno Saludos a esa señora Le mandamos un saludo ¿Qué más tenés Fabi? Bueno después 93 Además de I Will Always Love You Tenemos la aparición del rap Por ejemplo O sea en los 90 Se empieza a tomar partida Y empieza a aparecer rap ¿Campo minado? Bastante minado O sea Doctor Dre Ahí liderando un poco La escena Y ya en el 2003 Vemos como eso se convierte Quizás en la aparición del hip hop Con mayor producción todavía Totalmente emparentado Con todos los videos de MTV Que veíamos en esa época Los JC del momento Sí Mezclado con Abril Lavin Por medio Mezclado con Linkin Park 50 Cent aparece ahí 50 Cent 2003 Número 1 Con Indaclap Vea que te digo Eminem aparece Eminem aparece Creo que está 12 Con Slim Shady Que es el disco Es el tema Bueno Run DMC también Run DMC es 93 Es 94 Una década anterior Y después ya en el 2003 Si hablábamos De que quizás en los 80 Se empezó a ser homogéneo Toda la cuestión De las producciones Bueno 2013 Como que Ya todo empieza a ser O seguir un mismo camino Por así decir Patrón muy claro Empiezan a aparecer temas Como Harlem Shake Que es un tema Que no se acuerdan De su momento Pero había un challenge No me acuerdo Que tenía el challenge De TikTok en ese momento Ni siquiera sé si era TikTok o Instagram Es uno con una panderita Y una guitarrita Sí Bueno Empiezan a aparecer temas Que están Quizás ya más pensados En función de lo que van a hacer Después en redes Y en esas cuestiones Monkey Business Y esa onda Esa onda Después está One Ego Cierman De Bruno Mars Que ya lo nombramos Está Get Lucky Perdió por ahí Como un último bastión Y después como último Así de esta cuestión Quería destacar el año 1984 A ver Que es un hit Atrás del otro A ver Tenemos Tema número uno When Doves Cry The Prince Ok Tema número dos What's Love Got To Do With It De Tina Turner What's Love Ese A ver si podemos cantar Todos los estribillos Dale Sí Tema número tres Say 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 De Paul McCartney Michael Jackson Sí Sí Bien Tema número cuatro Food Loose De Kenny Loggins Esta está aparentado Está aparentado con la película Como bien contabas Bueno de vuelta Representado en un formato Después Tema número cinco Against All Lots De Phil Collins Sí Phil Collins Cantala vos A ver A ver No me lo acuerdo Cantamelo Take a look at me now Tema número seis Jump De Van Halen Que ha sonado acá también Jump Sí Tema número siete Hello De Lionel Richie Los ABCs yo no lo sé Yo tampoco lo sé Listo Chao Lionel Tómatelas Número ocho Oh No Lo Falon y Heart De Yes Oh No Lo Falon y Heart Número nueve Ghostbusters De Ray Parker Señor Ghostbusters Es la película también De vuelta Tema de película Y tema número diez Que también está en una película Pero que apareció después Karma Chameleon De Culture Club Muy bien Bueno más o menos 8.50 nos sacamos Impresionante No y después O sea si seguimos viendo la lista Podríamos seguir Y somos gente que no había ni nacido Y bueno pero somos Somos muy letrados en el tema Sí 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 Me sorprendió eso Cómo podría nuclear Diez temas que quizás Vienen de distintos géneros Pero tienen ese código común De bueno Superproducciones pop Sí Y quizás Si hoy lo extrapolamos A lo que es el 2022 Pasa un poco lo mismo Porque digamos Reina el pop Sobre todas las cosas Pero ya todo se hace mucho más parecido No sé Acá estoy viendo el 2022 de Billboard Porque el 2023 todavía no está Pero tenemos a Harry Styles Por ejemplo El número dos Con As It Was ¿Alguno la conoce? Ah As It Was Que suena en todos lados Tenemos a Ed Sheeran con Shivers Tenemos a Justin Bieber con Ghost A mí me pasa que son temas Que lo que hablábamos antes Quizás de título Los tengo pero O al revés Digo no Sí sí Te sabes la frase Pero no te sabes el nombre Escuchás el tema Dices ah así es este Que lo escuché en 180 mil TikToks Y lo escuché en dos publicidades Y demás Pero te cuesta asociar como Cara con nombre ¿Viste? Sí 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 Y bueno eso es un poco El relevamiento Me gustó mucho Me gustó mucho Y así una conclusión Veloz que saco Es que me sorprende Que me sepa Todos los del 84 Que nadie me puede venir A decir Eh bueno pero es de tu época Porque yo no había nacido En el 84 Y no me sé los de ahora Me considero un tipo Que escucha Que está presente No sé Hay algo ahí que no Estoy empezando a desconfiar De mi vínculo con Spotify Y me venía preguntando En el auto Cuando venía acá Es como de repente Algo obligatorio ¿Conocen gente Que no usa Spotify? Sí Yo cada vez menos Pero No pero la tenés bajado Y pagas la plata Y ahora hay que ver Si seguimos pagando La plata de Spotify Y bueno por eso Yo estoy pensando En darme de baja Yo me doy baja No yo conozco gente Que usa otras plataformas Así como el caso De Santi YouTube Está Tidal por ejemplo Que apunta a un Justamente a un perfil Más de escucha Más activa La calidad audio Es más grande Donde hay cositas Más especiales Para aquel melómano Sí Anímense a pensar Su vínculo con Spotify Cómo lo usan Si les interesa Seguir usándolo Yo estoy pensando En pasarme No por una cuestión De romantiquear Con el vinilo No por ese lado Sino por Empezar a darle calidad A mis escuchas En el formato que sea Pero que sea Una escucha activa Como decía Fabi recién Me parece importante Porque acá En los charts Da las claras Que no sabemos temas Que se pueden cantar Los que son Miren que te perdés Y es lo que En definitiva Se supone que Spotify Venía como a renovar Todo y estamos cayendo En la misma O sea Los que ponen la plata Aparecen en el ranking Los 50 Y bueno Hay cada vez más gente Que escucha ¿Qué vamos a hacer? Podríamos La cosa es así Esto da para profundizar Da para charlar Pero bueno Santer El cierre del programa Es todo tuyo Y yo ya me despido Para hasta el domingo que viene Dale vos Bueno Muy lindo programa Félix Gracias No quería dejar De poder hacer un cierre Más a título personal El domingo pasado Tuvimos la La tristísima noticia Que falleció Un artista Martín Elizalde En un accidente Estaba muy vinculado A nosotros A Rambel Nos conocía Hemos tenido Una que otra reunión Desde lo personal Era un tipo Que yo quería mucho Que muy querido Por músicos Y por artistas Y por mucha gente Con casi 20 y pico De años de carrera Más de 11 discos Más de 200 canciones Desde André Calamaro Sacó un posteo Saludándolo No queríamos dejar Desde acá Desde este espacio De Rambelón Saludarlo a él A la familia A las hijas A la mujer Y despedirnos Y rendir un homenaje A Martín Que va a estar siempre presente Con la gente Que lo quiere Que lo escucha Y con todas las canciones Que dejó Vamos por favor Escuchándonos Un poco de Martín Nos vemos el domingo que viene En las cosas Que hice tan mal Esta noche Durará por siempre En el baile Te echaste a reír Cuando dije Estoy loco Por vos La pista Quedó vacía Y helada Tu blusa Decoré con alcohol Me hicieron volar Por el balcón Y ahora río Desde mi cama Encurdelao Es tarde Es tarde Y el pesado aire Trasnochado de mi habitación Me ruega que descanse Y te olvida Y te olvida Al menos por un rato Que tu piel Está lejos De ser La frazada de seda De un día De un día El espejo El espejo Sincero vocero Del paso del tiempo Me mira tan querible Hasta que el justiciero Vapor de la noche Me borra del mundo Y esta noche No voy a pensar En las cosas Que hice tan mal Esta noche Durará por siempre En el baile Te echaste a reír Cuando dije Estoy loco Por vos La pista Quedó vacía Y helada Tu blusa De core Con alcohol Me hicieron volar Por el balcón Y ahora el río Desde mi cama Encurdelao El sueño No llega Ya conté Los dedos De mis pies De diversas maneras Y la luna Me alcanza El recuerdo De la salida De tu boda civil Cuando en lugar De arroz Me arrojé Veinte huevos Y me molieron Y me molieron A palos Querías una canción De amor Yo te dije Vos vas a tener Que tratarme peor Resultaste Siempre En el baile Te echaste a reír Cuando dije Estoy loco Por vos La pista Quedó vacía Y helada Tu blusa De core Con alcohol Me hicieron volar Por el balcón Y ahora el río Desde mi cama Encurdelao Y ahora el río Y ahora el río